¿Qué es lo que a mí me parece? Yo le pido a los parlamentarios de otros partidos que se ocupen, ellos de su partido, que nosotros vamos a ocupar en nuestro partido. Esta versión que denunció el senador Osorio, que le dijo Carlos... Hay que preguntar al intendente. Yo les pido que le pregunten al intendente. Yo he visto una alegría ayer en Capiatá. Hubo cerca de 1.500, 2.000 personas. Con mucha alegría, mucho entusiasmo. Y les pido que le llamen. Si quieren le paso el número de teléfono del intendente y le preguntan a él. Senadora, ¿qué opina respeta que supuestamente el presidente Horacio Cartes, un poco subido de copas también, estuvo... Yo les pido que le respeten al presidente. Escuché el audio y le digo, hablaba trabajo para la gente, acercarse a la gente, sin distinción de nada. Y, lógicamente, va a recurrir a la dirigencia que está comprometida con él, en este caso, a la diputada que nuevamente está en el movimiento honor colorado para acompañar. Y está gobernando. Y justamente él no se está yendo a llevar una obra que trae beneficio, por ejemplo, en San Pedro, en este caso, o en Itapúa, o la ruta, la famosa ruta de la mentira que por fin se inauguró. No solamente para que pase un sector de partido, es para todos los paraguayos. Y en ese compromiso, él está como presidente de todos.